Y eso fue un sábado, entonces, o sea, si quedamos un día, nos tomamos unas chevitas, ¿no? Sí, dale. Vale, yo jalo, porque yo no me pongo borracho, pero me puedo tomar algo un fin de semana, entonces, si pactamos que va a ser para el ChupiStream, lo hago. Mil veces mejor el silencio solo. O sea, pero ¿con qué? ¿Una cerveza? ¿Dos cervezas? ¿Tres cervezas? ¿Cuánto es tu límite? Mira, yo con tres cervezas ya me siento con alcohol en la sangre, pero... Listo, voy a tomar cerveza entonces. No estoy borracho, pero podría llegar hasta cinco cervezas. Bueno, entonces hacemos eso, ChupiStream de cinco cervezas y jugamos un yo nunca, ¿no? Para que la gente también conozca tu faceta. Le decimos a Comanche cuando regrese de Barcelona y lo hacemos un sábado. Listo, sí. Llegué, 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 llegué. Ah, recemos.